En la vida del cristiano, cuando tú ya has probado otras cosas y otros refugios y encuentras al Señor, esa búsqueda tiene una recompensa tan grande porque tienes que experimentar esa seguridad. Y si todavía no la experimentas como hijo de Dios que eres o como cristiano, no lo has experimentado, debes de buscar esa seguridad y entender que estás en el hueco de su mano, estás en lo alto, y creerlo por la fe. Y si de verdad tú conoces a Dios de oídas, te digo que hay un lugar de seguridad para ti en estos momentos de tanta inseguridad, incertidumbre, donde nadie sabe nada, donde no sabemos si la vacuna aún afecta a la otra cepa del virus, donde si los que se han contagiado se pueden volver a contagiar con la otra cepa. Nadie te puede garantizar que tú estés tranquilo. Antes la seguridad social era decir, bueno, voy a la seguridad social y ahí está mi seguridad y mi sanidad. Tenemos que tener al Señor por ese refugio. Ahora es un tiempo para ver milagros, Vanessa, porque a veces tenemos tan fácil acceso a la medicina y al hospital y todo. ¿Qué tal si ahora, siempre tenemos que hacerlo, pero más que nunca, Señor, sáname? Sáname de esta dolencia, sáname de este cáncer, sáname de esto que me tienen que operar y me posponen, me posponen, porque Señor, haz un milagro y que pueda contar tus maravillas. Vamos a creer que es el tiempo de ver la gloria de Dios. Y eso es lo que ver al Señor cara a cara es en esos momentos donde tú dices, wow, Señor, gracias, porque estás conmigo, estás aquí.